¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las novedades para este año de Superficilidad? Mira, para este año principalmente tener un stock más continuo de ropa UFO para adultos, para niños. Tener también más repuestos disponibles en la experiencia del año pasado, mejor dicho de alguna manera. Tener lo que el año pasado me pidieron, lo tuve, tratar de tener este año. Bicicletas de acá van a estar llegando por ahí por mayo, bicicletas completas. Ropa UFO voy a tener permanentemente. Y principalmente para este día tengo unos cascos especialmente valorizados a escuela, de 37.990. En talla extra pequeño, pequeño, mediano. ¿Cuáles son esos cascos? Me los puedes mostrar para... Ah, ok, claro. Son cascos marca Kali, una marca conocida principalmente en descenso. Son cascos hechos en plástico de alto impacto ABS. ¿Bonito el diseño? Sí, es un bonito casco, un buen casco, precio normal 39.990 y tiene un descuento de 2.000 pesos para los corredores que están en categoría escuela o que pertenezcan a alguna escuela de bicicross sin necesidad de que estén corriendo. Ah, perfecto. Están disponibles en color negro, color blanco y hasta talla XL. Perfecto. Estoy tratando de meterme de a poquito en otros mercados que son paralelos al bicicross y que si algún producto UFO no se vende en bicicross probablemente se venda en descenso o se venda en motocross. Entonces, la idea es mantener un pequeño stock permanente y con una posibilidad de venderlo en tres mercados. Claro, que sea flexible en el fondo. Sí, y tratando de traer productos que obviamente tengan la salida para no quedar sobre estoqueado. Correcto. Oye, hay como una onda media retro parece en los diseños de pantalones. Veo ahí unos UFO que son como bien ochanteros diría yo, ¿no? Sí, ese pantalón en particular es un pantalón que revive el año 77. El pantalón que enfocaste ahí, el jersey, el que está allá con la... Con esa polera. Con esa polera. Sí, de la mano. Es alusiva al bicentenario de Estados Unidos, 1977. Y UFO lo sacó este año. Es un jersey y pantalón muy usado en Europa, principalmente en la línea de motocross. Más que bicicross y más que descenso. Lindo, ¿eh? Harto surtido, bonitos diseños de los vestuarios. Eso. Muchas gracias por esta nota. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. ¡Gracias, Jaime. ¡Gracias, Jaime. ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias, Jaime! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!